¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo tutorial. En el video de hoy vamos a ver la canción Danzando de Gatway Worship y Cristin De Clario, pero en la guitarra acústica. Sí, es verdad, esta canción originalmente no tiene guitarra acústica, pero eso no significa que ustedes no la puedan tocar en guitarra acústica, que no puedan acompañarla, se puede. Y más si solamente quieren acompañarla con acústica, tal vez un piano, una batería, un acústico, algo sencillo, se puede hacer, claro que sí. Entonces en este video vamos a checarlo, lo único que necesitan es obviamente su guitarra acústica, electroacústica, criolla, como le quieran llamar, la que usan, y vamos a aprender en este tutorial. Realmente es muy sencillo, prestenle mucha atención porque son cuatro acordes donde la canción siempre está haciendo lo mismo, pero aquí el secreto es cambiarla la parte rítmica. O sea, la parte rítmica aquí es lo fundamental. Así que vamos con este tutorial. Y antes de empezar este tutorial, obviamente no olviden seguirme en Instagram, porque en Instagram estoy subiendo bastante contenido que a ustedes les puede servir, y en todas mis redes sociales, en Facebook, en TikTok, y obviamente suscríbanse aquí. Ahora sí, vamos con el video. Listo amigos, lo importante de esta canción es saber los cuatro acordes. Si menor, sol, re, y la. Eso es lo importante, siempre es si menor, sol, re, y la. ¿Listo? Estos acordes se hacen de esta manera. Entonces, usamos la cuerda, listo, usamos el traste número dos, hacemos una cejilla, con este dedo, cuerda número dos, traste tres, sería aquí, ¿cierto? Luego este dedo, número cuatro, en el traste cuatro, cuerda cuatro, y este sería aquí. Este es el si menor. Y suena de esta manera. Vamos a ir al sol mayor, entonces sería cuerda cinco, traste dos, listo, con el índice. Cuerda seis, traste tres, con el dedo de la mitad. Cuerda dos, traste tres, con el anular, y cuerda uno, traste tres, con el meñique. Ese es el sol mayor. Luego re mayor, aquí, que sería cuerda tres, traste dos, cuerda dos, traste tres, y cuerda uno, traste dos. Ese es el re mayor. El la es el más sencillo porque es desde la cuerda cuatro hasta la cuerda dos, o sea, cuerda cuatro, tres, y dos, en el traste dos. Ese es el la mayor, ¿listo? Aquí lo primero que hay que tener en cuenta es el ritmo. Entonces, van a coger su pic y van a hacer eso, ¿listo? Si menor, sol, re, la. Pero entonces, la canción es... Listo, vamos a desglosar ese ritmo. Eso es todo, básicamente. Con la mano derecha hacia abajo, luego una vez hacia arriba, o sea, las dos suenan abajo, arriba. Luego muteamos hacia abajo y hacia arriba, o sea, taratá. ¿Cierto? ¿Así ven? Y luego una vez hacia abajo. ¿Listo? Entonces, dos veces abajo, arriba, suenan las cuerdas. Luego dos veces abajo, arriba, muteado. Y luego una vez abajo suena. Entonces sería... ¿Sí ven? Así sería. Pero aquí la clave es que apenas terminemos, sigue el otro acorde. Obviamente yo les recomiendo que lo ensayen muy lento hasta que lo agarren. Inténtenlo solo con un acorde. El secreto de esto está en la mano izquierda. Cuando yo hago las dos primeras que suenan, yo aprieto el Si menor. Luego las otras dos que son muteadas, en la mano izquierda, no aprieto la nota. Y por eso es que suena así. ¿Cierto? Entonces tiene que ver mucho con la mano izquierda. Cuando aprieto la nota que quiero que suene, y no aprieto, y sonará muteado. Sería así. Háganlo hartas veces, hartas veces. Luego van cambiando de acordes. Si menor. Sol. Re. La. Y luego van aumentando la velocidad. Y ahí ya tienen un ritmo así bien latino para esta canción. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero es que yo también quiero hacer el intro. Pues hacemos el intro. El intro sonaría algo así. Entonces, ¿sí ven qué se puede hacer? Básicamente es un arpegio. Si menor, o sea, aquí no tenemos en la mano izquierda, hacemos las mismas notas. Todo tiene que ver con la mano derecha, con las cuerdas. Entonces, aquí lo importante siempre las cuerdas que estamos oprimiendo es 5, 4, 3 y 2. Entonces, aquí oprimo el bajo, que en este caso es la cuerda 5 en el Si menor. Cuerda 5. Cuerda 4. Luego, cuerda 2. Y cuerda 3. Entonces, y termino en la cuerda 4. ¿Sí ven? Luego, cuando voy al Sol, cambio el bajo, cuerda 6, y el resto sigue lo mismo. ¿Cierto? Aquí sería cuerda 6, 4, 2, 3. Y terminamos en la 4 también. En el Re, solo es cuerda 4. Entonces, sería cuerda 4, 3, 2, 3, 4. Entonces, ¿cierto? Aquí. Y en el La es igual que en el Si menor, que sería cuerda 5, 4, 2, 3, 4. Así, entonces sería. Y obviamente, después de esto, velocidad. Y ya, ahí pueden hacerlo. Ya sé que en la segunda estrofa, esto, la melodía no es tan así, sino es más suave. Entonces, ustedes pueden hacer. ¿Cierto? ¿Cierto? No hacen el Taratán, 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 Taratán. Sino hacen Tun, Quin, Con, Tun, Quin, Con. O sea, hacen bajo y dos notas, que siempre es la 2 y la 3. Entonces, bajo, dos notas, que es 2 y 3. Entonces, Tun, Can, Con, Sol, Tan, Tan, Re, Tan, Tan, La. Y listo. Sencillo, ¿no? Listo, amigos. Espero les haya gustado, les haya servido. Realmente es un tutorial que, independientemente si la canción no es así originalmente, a ustedes les sirve para que su lenguaje musical crezca. Entonces, ahí está. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Bye. Y recuerden que en todos estos trastes hay mucho que aprender. ¡Suscríbete al canal!